Preocupante patrón de sobrefacturación de servicios en municipios. Nos adentramos a este esquema de sobrefacturación aquí en Atillo. Un esquema que la oficina del Contralor refirió y que el Departamento de Justicia dejó prescribir sin tomar acción alguna. ¿Por qué tú piensas que a ti te despiden? Pues me despiden para echarme la culpa a mí y a yo librarse de todo esto. Este hombre fue llamado a testificar y alega terminó despedido. Llega hasta el Tribunal Federal el caso de un hombre procesado y convicto en la espera local por delitos que asegura no cometió. Cuando apenas se hablaba del problema, nosotros pusimos el dedo en la llaga. Puerto Rico se está quedando sin agentes de la policía. Es aquí lo que hablamos hace mucho tiempo. Pero antes, esta noche la situación ya simplemente no podía aguantar más y está llegando a niveles insostenibles. Puerto Rico se enfrenta a una escasez de policías sin precedentes. ¿Cuántos policías de verdad hay en las calles? Bueno, pues lejos de desilusionarse, el problema se ha estado agravando y lo quisimos ver nosotros mismos. Habíamos escuchado las denuncias, pero nosotros queríamos ir y ver. Nuestro tipo de investigación hizo un recorrido durante la madrugada por diferentes cuarteles del país. Por cuestiones de seguridad no vamos a mencionar cuáles son los cuarteles, pero vean esto. Se ha hablado mucho recientemente de la falta de agentes en la policía de Puerto Rico y específicamente de la falta de agentes en los cuarteles en horas de la madrugada. Pues esta noche estamos en la calle en horas de la madrugada y vamos a visitar cuarteles a ver cuántos policías hay. Este cuartel, ¿usted es el único oficial que está aquí hoy? Sí, pero hay dos agentes en la calle y el sargento. Hay dos agentes en la calle y el sargento, pero en la calle, ¿aquí en el cuartel? Sí, en el cuartel. En el cuartel es usted solo. ¿Está bien atendido? Sí, porque falta más agentes, ¿verdad? Hace falta más. Hace falta más personas. Como cuatro agentes más en el... Por lo menos va cubriendo a los sectores. Buenas noches, oficial, ¿cómo está? ¿Hay tres agentes en este turno? Hace falta más, cuatro agentes y un agente. O sea que en este turno ahora mismo está usted y hay tres agentes adicionales. Sí, por eso sí. Pero están en la calle. Aquí. Parece que estamos en el cuartel de San Lorenzo. Aquí no que haya una sola persona. Aquí no hay nadie. Buenas noches, oficial. Buenas noches. ¿Usted es el único agente en este cuartel? No, ahí ahora en medio está el sargento con tres agentes en la calle. Pero físicamente en el cuartel. Estoy yo con la radio que está allá. Pues está usted con una reten. O sea que hay dos personas en el cuartel y hay tres de patrullaje. Uno de patrullaje. ¿Eso es suficiente para esta área? No. Estoy aquí con esa gente. La muchacha de Jadio, la compañera, la de Jadio. Y hay unos compañeros, cuatro compañeros más en la calle. O sea que cuatro, si no, seis, siete. Estamos a ver siete agentes ahora mismo para este turno. Sí, correcto, sí. ¿Eso es, a su experiencia, esa es la cantidad normal que ha habido siempre o es que esto es una merma que hay ahora? No, no, no. ¿O siempre ha habido esa cantidad de policías para esta obra? De vez en cuando hay un poquito más. ¿Usted está sola aquí o no hay más? No, tengo un compañero que está en el villano del patrullo. Ok, hay dos agentes. Ok, ¿eso es normal para este cuartel? Sí. ¿Antes de María, si habían dos nada más a esta hora? Sí, yo sé, está en el villano del patrullo. Ok, ¿y en la calle patrullando? Dos patrullos. Bueno, hay que señalar que hubo un municipio que sí se identificó, fue el municipio de San Lorenzo. La razón particular es que ayer hubo un doble asesinato allí. Correcto. Y después se cerró básicamente el cuartel y arrancaron a atender la cena. Arrancaron a atenderla. Es que eso es lo que sucede en estos cuarteles. Si sucede cualquier otra cosa en el municipio, básicamente el cuartel se queda completamente desatendido. Historias que escuché en los cuarteles, me dicen que hay veces que se quedan agentes solos y en esta ocasión llegó un señor con su hijo, el hijo estaba violento, le empezó a meter puños en un cristal. Una dama que es agente trató de aguantarlo, le metió un macanazo, le dio para atrás a ella. En otra ocasión a un agente, una persona con un arma blanca le hirió la mano porque no tenía asistencia también para bregar con la persona. O sea, estas cosas le suceden a ella. Hay que decir verdad que cuando se menciona que hay tres agentes, para alguna gente quizás eso es suficiente, pero recuerden que en una escena de crimen casi nunca va un solo pillo. Van tres, van cuatro. Entonces tienes que intervenir esos dos agentes contra cuatro. No es seguro. Y en lo que llega el refuerzo, o sea, yo no sé, y me disculpan, pero qué servicio más esencial que la seguridad del pueblo y ver que esto no es la primera vez que lo tocamos, se ha dicho muchas veces, esta vez lo que hicimos John Paul fue que te enviamos a ti en la madrugada para demostrarle el punto. O sea, señor gobernador, ¿por qué aparecen los billetes para tanta estupidez? Mientras para esto, que de verdad este es el... Mire, si hay algo para lo cual se creó el gobierno es para darnos seguridad. Lo demás, porque si no la anarquía... Porque la razón por la cual no somos anárquicos es porque nos hace falta alguien que nos dé seguridad. Y para eso está el gobierno. Y si ni eso nos van a proveer... Increíble. Oye, otra cosa es que la mayoría de estas personas piden ayuda a veces y les dicen, es que, bueno, eso es lo que hay. Sí, sí, que no, como que pues no hay solución. La solución es que pues te tienes que quedar ahí por ahora y aguantarte ahí. Hay helicópteros de fura, hay camiones blindados para el gobernador, hay para tantos y tantos gastos para los bonistas en el acuerdo de Cofina, hay para eso, pero no para la razón principal por la cual existe el gobierno, la seguridad de los ciudadanos. Señoras y señores, con nosotros vamos a hablar ahora con el capitán Oscar Rodríguez, que ustedes saben que es del Frente Unido, de la FUPO. Gracias por estar con nosotros, capitán. Buenas noches. Y Jaime Morales de COPS, dos organizaciones que agrupan policías. Ok, nosotros no identificamos los cuarteles y tememos que los policías ahora, o perdón, los pillos digan, bueno, se asistan las cosas. La gente que nos dice eso, ya los pillos lo saben. O sea, los pillos ya saben la situación de la policía. Pues esto todos los días lo hablamos en los medios. Jaime. Muy buen operativo el de ustedes. Ustedes pudieron palpar con sus propios ojos lo que vive el policía día tras día, noche tras noche. Pude ver como él se expresó sobre la persona que fue allí agresiva, donde agredieron, donde el policía no pudo estando solo. Eso es lo que estamos viviendo. Pacientes mentales que tienen una fortaleza física brutal. Sí, definitivamente. Se triplica la fuerza de esas personas. Y de verdad que si, muy bien dice, si el gobierno no hace algo, no busca una ventana, algo para resolverle el problema a la policía, el éxodo va a seguir existiendo. Por eso es importante, te lo he dicho en otras ocasiones, tal vez me dice que el gobierno debe de quitarle alguna agencia para dárselo a la policía, pero creo que el gobierno ha intentado con la legislatura, con el gobierno, pero la Junta de Control Fiscal no ha paralizado todo. O sea, le hago un llamado a la Junta de Control Fiscal, por estas situaciones que están ocurriendo, y que si ya se fueron sobre mil y pico, y ven futuro en otros lugares, pues no tengo la menor duda que se van mil y pico más. Hoy Pesquera dijo que si él fuera policía se iba también. Yo pienso que eso es una irresponsabilidad de Pesquera, porque eso le da a entender al policía que esto no va a mejorar. Que él no va a hacer el esfuerzo ni mínimo de hacer una gestión de yo voy a meter mano ahora porque esto tiene que cambiar. Estoy mal, Capitán. No, está en todo lo cierto. Porque yo me quedé frío. Porque eso es lo que está pasando en la policía, la falta de liderato. Ese es el problema que tiene. Yo nunca había visto la policía de Puerto Rico. En mis 30 años de servicio, yo nunca vi una policía como está actualmente la policía. Verdaderamente, tenemos un superintendente que quiere hacer mucho por la policía, pero usted sabe que el que manda aquí en la policía, y claro está el señor Pesquera. Y tanto, el problema... Pero donde yo me pierdo es, perdónenme, ¿verdad? Yo sé que ustedes dos están aquí para reventar a los policías, pero yo también tengo que decirles que aquí se le está garantizando a los bonistas un fracatán de dinero de pago, mientras que los servicios esenciales. Promesa dice que primero son los servicios esenciales y después el pago de la deuda. Si hay un servicio esencial, es este. Que alguien venga y me explique a mí si hay un servicio más esencial que este. Que el que si ocurre un crimen, yo puedo llamar al 911 y estar seguro de que alguien va a llegar. Tú sabes, mala mía, yo sé que ustedes hacen el esfuerzo y representan a la uniformada, pero tú sabes, mire, yo tengo que hacerle esta pregunta. Y dentro de lo que puedan contestarme y contesten, porque yo creo que a lo mejor nadie sabe. ¿Cuántos policías realmente hay en Puerto Rico versus los que habían hace 20 años, 15 años, 10 años? Deben haber como 8000 policías. Más o menos. Deben haber como... En la calle 8000 policías nada más. Hace 20.000. Ese tiempo que tú dices, han bajado sobre 10 o 12.000 policías, no tengo la menor duda. Si en el... Cuando estuve a Fortuña había 16.140 y tanto. Ya ahora mismo deben quedar menos de 10.000 policías. Mira, el precinto Puerto Nuevo salía con 15 unidades, 15 unidades a la calle hace 5 años atrás. Sale una unidad con dos guardias. El precinto más caliente que hay en Puerto Rico, o sea, el más grande que hay en Puerto Rico. Uno. ¿Y este sería cuánto? 15. Y ahora sale una. Una patrulla. Bueno, nosotros no vamos a decir dónde, además del César Lorenzo que hubo una situación particular. Nosotros fuimos a seis. Tres en la zona rural y tres en la zona metropolitana. Y estaban básicamente todos en las mismas circunstancias conforme a la población. O sea, no hay. O sea, no hay. Y ustedes me perdonan, ¿verdad? Yo sé que esto mucha gente lo va a tomar como que, ah, estamos dando la idea a los pillos. Los pillos ya lo saben. Otra vez que los pillos no se dan cuenta de que nadie llega cuando salen a llamarnos uno a uno. ¿Cómo solucionamos esto? Mira, un asunto sumamente importante que hablé con Oscar por el micrófono es que ahora mismo están hablando sobre los días de enfermedad que el gobernador firmó una orden ejecutiva para el 2019. Pero estamos pensando que ahora estamos en el tiempo navideño y no estamos claros. Se está alegando en los cuarteles de que a días de 2018, si no los utiliza el 31 de diciembre, los pierde. No te creo. Pues entonces significa que en la Navidad no habrá ningún policía. No hace sentido. Es que no hace sentido. El año pasado, cuando hubo el Blue Flu, ¿cuántos agentes se ausentaban? Sobre 4.000. El año pasado. O sea, que de los 8.000 que tenemos, si faltan los mismos este año, estaremos hablando de que tendríamos 4.000. Bueno, lo que pasa es que aquí... Y si lo divides por turnos, que son tres turnos, olvídate. Lo que pasa es que en ese aspecto, ¿quién se tiene que expresar? Es el gobernador, porque no está tanto claro en la orden ejecutiva. Así es que lo que esperemos es que sean transferibles. Pero ¿cómo que el gobernador no se ha expresado de algo tan vital? Dios mío, señor, si aquí se habla de cuánta imbecilidad hay, de cuánto tema tontojeo, es que no puede ser. O sea, que el gobernador no se ha expresado de algo y los policías temen. No, no, no. Él hizo la orden, que no está claro en la orden ejecutiva. Por eso, los policías que ustedes representan tienen la duda de si utilizaron sus días, a los cuales tienen derecho o no, si no los usan, los pierden. Así que tienen que básicamente faltar. Utilizarlos. Usarlos ahora. Utilizarlos. Mira, eso se pagaba antes. Antes se pagaba y todos los policías no cogían un día libre. Pero lo que no me... Ni a un enfermo, ellos iban a trabajar. Seguro porque se les pagaba. Lo que no hace sentido es que los de 2017 tienen hasta junio por usarlo y 2018, si no los usan, los pierden. La Junta de Control Fiscal dice que ellos le dieron, le autorizaron al gobernador soltar 120 millones de dólares para ahora diciembre. Dinero que se supone que se hubiera repartido ya. Y que era dinero que se le dio a la policía desde el 2004, gente, desde el 2004. Se le dio a la policía que están retirados hoy, se les debe a esos chavos. Ahora, supuestamente, después de que la Junta los puso, dijo, adiós, tú me estás peleando por un millón para los bomberos, pero yo te di 120 millones y no las has repartido, dice la Junta. Pregunta, ¿eso es verdad? Eso es verdad. Y el gobierno tiene en sus cuentas 120 millones que no las ha pagado a los policías. Bueno, se supone que ahora en diciembre... Se supone que ahora en diciembre se paguen. ¿Qué fecha está para pagar? Diciembre dura hasta el 31. Hasta el 31. Pero ahora bien, hay una vista con el juez del PIB el día 6, el jueves, que no sabemos qué va a pasar ahí sobre ese dinero que se tiene que pagar, las instrucciones que al menos quedará para que se pague porque él quiere que se pague. Así que esperamos que antes de que se acabe, se pague. Ustedes tienen esa cámara ahí. Y el juez Gustavo Gelbí, que fue mi profesor en la Escuela de Derecho, me consta que ve de vez en cuando el programa. Díganle un mensaje ahí. Bueno, lo principal es que se pague lo antes posible ese dinero, que ya hay una demanda, él sabe que hay una demanda, ya en el Frente Unido tenemos una demanda con relación a ese caso, que ya se vio el caso y que no se ha pagado porque no había el dinero y ya se consiguió donde está el dinero. Yo entiendo que nuestros policías ya deben cobrar ese dinero porque desde el 2004 vienen esperando por ese dinero. Yo me pierdo. Están peleando por un millón de dólares, dicen que no aparece un millón de dólares, pero entonces 120 millones que sí tienen en su cuenta no lo reparten. Por último, y discúlpenme, ¿de verdad ustedes creen que el juez Elpi va a ser que resuelva esto entonces? O sea, ¿aquí va a ser un juez federal a través de la reforma en que resuelva este problema? Siempre lo he dicho y voy a confiar en él y como diste, se lo estoy diciendo al juez Elpi, es la persona idónea para resolver los problemas de la policía. No tengo la menor duda, así es que... El juez federal, Gustavo Elpi, que él resuelva los problemas que los políticos nuestros no nos resuelven. Luego de la pausa les hablo del caso de un hombre acusado y convicto en un tribunal estatal que siempre juró ser inocente y su reclamo llegó hasta el tribunal federal. Esta noche está conmigo el fiscal que llevó el caso y que metió preso a este individuo. Vamos a hablar con él cuando regresemos. En breve hablamos con él, pero antes vamos a telemundopr.com y dime tu opinión sobre este temita que está bien caliente. ¿Cree usted que los casos de impericia médica deben ir primero a un comité de expertos que decidirá si van para los tribunales o no? ¿Debe pasar un filtro? ¿Los casos de impericia médica? ¿Sí o no? Bueno, eso es una aprobación de una ley que ayer le anunció el gobernador. ¿Deben pasar por ese filtro o no? Vaya a telemundopr.com, nos interesa saber su respuesta. Y la respuesta, te la voy a dar, obviamente, a la gente del Colegio de Médicos y al gobernador. Bueno, beneficiario de Medicare. En sí caso, en el Tribunal Federal, en el que yo no sé ni cómo llegó al Tribunal Federal, francamente, porque es un caso que se supone que es estatal. En síntesis, es un caso de un robo donde Valeria Collazo Cañizares nos dice ahora el que está preso alega que es inocente y está pidiendo un habeas corpus en el federal por un caso que fue preso en la estatal. De hecho, el fiscal está aquí para responder. Donde se alega que le hicieron un rancho, según él, ¿verdad? Que le fabricaron un caso. Y el testigo principal se echó para atrás. El testigo que lo vio, y lo vio, se echó para atrás. Cambió de opinión. Dijo, yo no estoy seguro que era él o no. Valeria Collazo Cañizares, ¿qué fue lo que realmente pasó en este caso? José Julián Cruz Berrío está preso desde el 2001, o sea, casi 17 años ya, por un robo domiciliario que ocurrió en el 1999 en Barranquitas. ¿Qué pasa? Esa noche, cuando va la policía, la víctima del robo no identifica al asaltante, ¿verdad? La persona que cometió el crimen. Que fueron tres. Exacto, fueron tres personas, pero dice que no podía reconocer a ninguno. O sea, tres personas entraron a la casa y él decía, yo no sé quién fue ninguno de los tres. Exacto. Días más tarde va otro agente, distinto al que fue la noche del crimen, y alegadamente la víctima le dice, sí, yo reconozco, la persona fue José Julián Cruz Berrío. Ok, o sea que, perdóname, va un agente distinto y esta agente diferente al testigo al que le robaron, la víctima del crimen, dice, sí, ya yo sé quién es, fue fulano de tal. Exacto. Eso fue, ok. Exacto. A pesar de que... Espérate, pero ese mismo había dicho antes que no se acordaba. Exacto. Que no había visto quién fue. Y tres días después o dos días después dice que sí sabe quién fue. A pesar de que los asaltantes también tenían una media tipo, este... ¿Pantijos? Exacto. Entonces, en el tribunal, en el primer proceso que se da en este caso, porque ha pasado muchas veces por el tribunal, se suprimió la identificación de Cruz Berrío porque el juez determinó que, de acuerdo a la evidencia presentada, la víctima tuvo muy poco tiempo para observar a los asaltantes. Tenían la media, como les dije. Además, lo que dijo fue que lo había visto porque abrió la nevera, el refrigerador, y con la luz de la nevera, pues iluminó la cara por varios segundos y ahí fue que lo identificó. O sea, que el testigo principal, el tribunal decidió, no, ese testimonio, yo no te creo que tú sabías quién era ese tipo porque tenía un pantijo y imposible que tú hayas dado cuenta de quién era por el poquito tiempo que tuviste. ¿Qué pasó después? Pues el fiscal del caso, el fiscal Sánchez, que está hoy con nosotros, acudió al tribunal de apelaciones y se revocó esa decisión del tribunal de primera instancia y finalmente, pues, Cruz Berrío fue sentenciado en el 2001, sigue preso al día de hoy. Ok, perdóname. La evidencia principal era la víctima del robo que dijo, sí, yo sé quién fue, yo sé quién fue, fue fulano de tal que yo lo conozco y lo he visto un par de veces por ahí y a pesar de que tenía un pantijos y toda la cosa, ¿no? Ese es el testimonio principal por el cual está preso. Exacto. Por ejemplo, se dieron, ¿verdad?, muchas alegadas irregularidades, además de eso que dijimos del factor de reconocimiento, pues, por ejemplo, la víctima también declaró en el tribunal que conocía a Cruz Berrío porque habían estudiado en la misma escuela, esto resultó ser falso, los récords escolares demostraron que no era así. Cruz Berrío siempre dijo que ellos no se conocían. La víctima, perdón, en una ocasión le comentó fuera de sala al abogado de Cruz Berrío, de la hora convicto, que él no estaba seguro de que esto hubiera sido uno de los asaltantes y hasta le preguntó si era posible hacer algo para que se le retiraran los cargos. Ok. O sea que el tipo... El único testigo. El testigo principal y único dijo, yo estoy medio confundido, no estoy seguro, yo creo que vamos a archivarle los cargos. Dice, dice obviamente todo este proceso. Supuestamente el fiscal Sánchez fue notificado de esto, pero nunca lo informó al tribunal. Ok. Vamos con el fiscal entonces, Valeria. Yo entiendo completamente más o menos el caso. Licenciado, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Un placer. El inspector general dice que básicamente usted le fabricó un caso a este individuo y que usted tenía evidencia por lo menos de que pudo haber exculpado a este individuo. No estamos diciendo que este individuo era un angelito de la caridad, ni una monjita, ni nada por el estilo, ni antecedentes penales. Tenía antecedentes penales. Eso es bien importante que se entienda. Tenía antecedentes penales. Extenso. Extenso, Jace. Correcto. O sea que yo entiendo perfectamente que usted, ante la preocupación de que un individuo con un historial, ¿verdad?, de criminalidad, pues usted haya hecho el trabajo de, no, no, espérate, este caso hay que llevarlo hasta las últimas consecuencias. Ahora, como fiscal, ¿no es su deber pasarle ese tipo de información y evidencia a la defensa de que el testigo principal del caso está reculando, está echando para atrás? Esa evidencia de la que habló Valeria, toda esa prueba fue admitida en el juicio en su fondo. El juicio lo presidió Aurelio Gracia, que era el presidente de la Comisión Estatal de Reacciones como tocaba Ollara. Y esa prueba en términos de que el testigo en un momento dado cuando en la misma noche de los hechos no lo identificó, esa prueba de filó. Pero el testigo estaba reculando, ¿no? O sea, el testigo le dijo a usted en algún momento, mira, yo estoy seguro de que era... El testigo nunca, no me dijo nada a mí ni le dijo nada a la gente. Sí hubo una comunicación con el abogado primero que él tuvo, porque tuvo dos abogados durante el proceso, y al primero que tuvo le dijo lo que Valeria bien dijo. Que echó para atrás, que como que no estaba seguro. Exacto, le dijo eso. Y esa información usted cuándo la vino a tener? Porque a veces la he compartido a la otra parte. No, no, el abogado me la trae. ¿Y qué usted hizo con esa información? Y esa prueba se le dijo al abogado, el abogado la presentó. El abogado que tuvo José Julián Cruz Berrios en el juicio sienta al abogado a quien se le hacen las manifestaciones y esto, él lo declara. Y cuando eso se me trae a mí por primera vez, que es el mismo abogado primero que tuvo José Julián, cuando me lo trae, yo confronto al testigo con eso, cosa que me negó totalmente. Ante eso, ¿qué tengo ahí? Dos versiones. La que dice el licenciado... O sea, perdóneme, que el testigo le dice a su propio abogado, ay, yo no me acuerdo bien, y de repente le dice usted todo lo contrario. Todo lo contrario. Ok. Todo lo contrario. Ajá, bien. Ok. Ante esa situación, esa prueba que se está hablando aquí, desfiló en el juicio. El testigo principal declara en el juicio que eso nunca ocurrió, que lo identificó, que lo identificó desde el mismo primer día y de hecho la esposa de la víctima declaró en el juicio y declaró que en efecto la misma noche de los hechos le dijo quién había sido la persona que había perpetrado el error de la casa. Pero una pregunta, ¿y usted de verdad cree que alguien puede verlo cuando lo que estaba oscuro, lo único que fue que se abrió la nevera y entonces la persona tenía un pantijo? ¿Usted cree de verdad que se puede ver, identificar y saber ese fulano de tal yo estudié con él lo cual era falso, que después resultó que no estudiaba con él, resultó que no se conocían, etcétera? Sí, sí se conocían, el hecho de que no estudiaron usted otra cosa, se conocían hace 15 años, si tú te pones una máscara aquí y tú le hablas al pueblo de Puerto Rico ahora mismo, van a conocer tu voz. Sí, porque está la luz prendida todo ahí en brutal, pero allí no había luz, allí estaba oscuro. Y si quieres apaga la ley. Yo no estoy diciendo que usted le fabricó el caso o no, porque yo no lo sé. Es que eso no ocurrió así. Obviamente yo sé que usted va a decir que no. El Supremo dijo que no. Por eso, lo sé. El Supremo dijo que no dos veces. Por eso, ahora está en el Tribunal Federal y en el Tribunal Federal vamos a ver qué se resuelve, pero ya el Tribunal Federal también había resuelto un caso antes sobre esto. Claro. La pregunta es... Y hay un problema de jurisdicción ahí. ¿Cuál es el hecho? Este individuo tenía casos y convicciones del 92. Estos hechos son a finales de los 90. Supuestamente ya tenía... Tiene una carrera criminal que empieza antes y termina después del 92 y culmina en el 2001 con la convicción. Por eso, eso voy. Los hechos delictivos presuntamente pasaron siete años. O sea, que aparentaba que el individuo estaba rehabilitándose y saliéndose de su carrera criminal. Supuestamente. Pero que no te cojan es una cosa, ¿verdad? Pero otra cosa es... Pero por eso, legalmente hablando que no te cojan. Claro, cayó. Cayó en este robo. Y fue identificado plenamente. Licenciado, el agente de la policía que fue a testificar resulta que se perjuró porque dijo que él había estado el día siguiente, a la mañana siguiente, después del robo y resulta que había ido días más tarde. Eso cambia un poco los hechos. Eso no es perjurio, Valeria. Pero la pregunta es porque... Bueno, mintió bajo juramento. Eso no es perjurio. Bueno, la pregunta es ¿por qué usted nunca sentó a testificar a la gente de la policía que estuvo el día de los hechos? ¿Nunca testificó? Esos informes los tenía la defensa. Esos informes de ese agente que tú estás diciendo se estipularon en la vista de su presión de evidencia y la vista de su presión de evidencia junto con esos informes fueron estipulados como evidencia en el juicio en su fondo. Toda esa prueba se aquilató. Pregunta, ¿el caso fue por juez o fue por jurado? Fue por derecho. Fue por derecho. O sea, fue un juez el que determinó. Ok, le pregunto, ¿usted le ha fabricado casos a alguien? A nadie. ¿Y por qué lo despiden en el 2014 por presuntamente fabricar casos? Porque eso es un embuste del Partido Popular y ellos vinieron contra mí simplemente porque yo investigué las comunidades especiales porque eso les enlacé a la imagen y porque entonces vinieron en una vendetta en mi contra. Porque ¿sabes lo que yo hice ahí, Jay? Un informe por recomendaciones al secretario de justicia. Un informe acompañado de evidencia. O sea, ¿esto fue una persecución política para dañarle su imagen? Claro, y sacarme de carrera y eso hizo. ¿Y sabes qué, Jay? Usted tiene una demanda por discrimen político. Una demanda por discrimen político. ¿Y sabes una cosa, Jay? Contra el Departamento de Justicia. ¿Y sabes una cosa, Jay? Allí quedaron investigaciones en curso. ¿Qué pasó después? Mataron al mensajero y con el mensajero también el mensajero. Muchísimos casos de investigaciones que nosotros sabemos que están en curso terminan en nada. Terminan en nada. Demasiada corrupción que terminen en nada. Algo bien importante en el 2010 el inspector general hizo una investigación sobre... ¿Y se archivó? ¿Verdad? Por la querella que había puesto el convicto sobre su caso. pero inicialmente él citó a los abogados de Cruz Berrios con carácter de urgencia y le dijo que tenía prueba exculpatoria el inspector general y tenía seis declaraciones y decía que tenía declaraciones juradas de la víctima diciendo que no estaba segura. El Departamento de Justicia nunca dijo que tenía prueba exculpatoria. Hay unos testigos retractados y es prueba favorable y se tiene que entregar pero nunca fue prueba exculpatoria y de hecho eso fue lo que... Vamos a explicar esto. Vamos a explicar esto. El hecho de que alguien se retracte de su primer testimonio no significa que por eso ya hay un nuevo juicio y sé que obviamente como ven ya Valeria está entrando en el mundo del derecho y está... Hace mucho tiempo que se resolvió eso pero vamos a ver qué resuelve los tribunales federales y le pedimos que cuando haya un resultado vuelva para aquí y con mucho gusto y le agradezco porque poca gente da cara. Aquí estamos, Jay. Aquí está. Muchas gracias, licenciada. Y gracias por haber comprado mi libro. Oye, Jay. Aquí me tiraste un reto. Lo hagamos ahora porque te voy a ir a la cosa. Sí, sí, sí. Gracias Valeria que voy a hacer socañizare. No, no te vayas. ¿Qué te vay? 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 Vamos con calma. Bueno, les cuento y vamos a estar pendientes de este caso porque el tribunal federal puede resolver que en efecto sí se fabricó un caso. Vamos a ver qué resuelve el tribunal federal. Pero vamos ahora de inmediato a donde, mire, hay que ver. En municipio de Atillo ¿por qué se está sobrefacturando? Si es que se sobrefacturó porque se devolvieron los chavos. Pero aquí hay algo grave y es que todavía sigue el guisómetro encendido. Vamos antes de eso ahora a que vayan a nuestra encuesta atemundopr.com y dime, participe en la encuesta de esta noche. ¿Cree que los casos de impericia médica deben ir primero a un comité de expertos que decidirá o no si va a los tribunales sí o no? Bueno, ya tú sabes, la respuesta de ustedes se la haré llegar al colegio de médicos y al gobernador. Hay más auditoría del contralor. Este folder nos lo dieron así. Estaba malito. Pero la contralora hace investigaciones y encuentra cosas bien espeluznantes. Pero justicia no hace nada. Al punto de que esta investigación que es tan seria en el municipio de Atillo, la contralora destapó un esquema de sobrefacturación en el municipio de Atillo por parte de una gasolinera que le daba servicios a su flota de vehículos. Nosotros encontramos al empleado de la gasolinera y lo brutal es que el caso está prescrito. Vean lo que este individuo dijo que el individuo por decir la verdad las está pagando él. Vean esto. ¿Y el contrato sigue vigente? El contrato sigue vigente. Este informe llegó a fines de junio. Ya la subasta se había hecho en abril y se mantiene. Un informe sobre una auditoría realizada por la oficina del contralor no fue suficiente para que el municipio de Atillo cancelara el contrato que tiene con Torrado Gas Service Station encargados de suplir el combustible de la flota municipal durante el 2011 al 2013 auditores encontraron que la gasolinera sobrefacturó 7,514 dólares por sus servicios. La información que tengo de un empleado de la compañía de Torrado había alterado unas facturas en la cual a algo de esa auditoría le indicaron que por lo menos fueron 8,000 dólares. El caso fue referido al Departamento de Justicia en donde no se le prestó la más mínima atención. En otras palabras justicia lo dejó prescribir. El pasado 16 de octubre la agencia lo archivó. Jamás investigó los posibles delitos que se pudieron haber cometido en Atillo si alguno. Estoy ahora por reunirme con la compañía para entonces ver los otros mecanismos que se pueden utilizar como la tarjeta u otro tipo para entonces mejorar la fiscalización. Como parte de nuestra extensa investigación decidimos contactar al empleado que según confirmamos fue despedido de la gasolinera por alegadamente haber sido quien ocasionó el esquema de sobrefacturación. Desde sus 16 años de edad el hombre trabajó para la familia Torrado en su garaje sin embargo y como nos reiteró en varias ocasiones fue expulsado por decir la verdad. Yo digo la verdad le dije a los contrarios a la verdad y lo que estaba pasando en esos momentos. ¿Qué estaba pasando? ¿Cuál era tu verdad? La verdad fue que las notas que estaban pasando que no era yo entonces yo le reclamaba al jefe que cuando él tenía el derecho se terminaba el derecho de él como jefe empezaba el mío como empleado para que averiguara lo que estaba pasando en la factura. Yo le explicaba y le decía si él era el jefe era el que tenía que seguir investigando esa situación en esos momentos. O sea que tú te percataste de lo que estaba ocurriendo y lo alertaste. Y lo alerté desde un principio. Y le dijiste está pasando esto con estos empleados que están alterando estas facturas. Está pasando esto no soy yo y él nunca averiguó y teniendo cámaras de seguridad y de todo nunca chequeó nada. Desde ese entonces se le cambiaron sus labores para que las realizara fuera de la gasolinera y no en la estación. Entonces yo le decía si aquí va hay 10 empleados hay 8 empleados porque tenía que ser a mí. Si aquí va habiendo secretaria están los de piezas y por qué era yo que era el de la gasolina que me tenían que sacar a mí. ¿Por qué tú piensas que a ti te despiden? Pues me despiden para echarme la culpa mía y yo librarse de todos estos cargos. ¿Esto es un negocio familiar? Sí, familiar. La secretaria son las cuñados con cuñados trabajan ahí recuerda de que todo va a quedar en la familia. Según nuestras fuentes uno de los factores para que el alcalde mantenga el contrato con esta compañía es el hecho de que los dueños de la gasolinera los hermanos Torrado fueron quienes financiaron alegadamente su pasada campaña. Una nota publicada por el Nuevo Día destaca que el comité municipal del PP de Natillo le adeuda al garaje de 500 dólares pero la información que llegó a nuestro equipo de investigación es que se trata de mucho más dinero. Según registros de la oficina del Contralor Electoral los Torrado desde hace años son donantes del alcalde y del PP de Natillo. ¿Cómo es la relación del alcalde y los dueños de ese garaje? Ellos pues se llevan bien. ¿Son amigos? Son amigos, sí. ¿Lo veías frecuentemente? Sí, cuando echaba gasolina llegaba el alcalde y rápido bajaba el dueño de arriba abrazando y todo. ¿Cómo te ha afectado? La salud demasiado pero era un muchacho gordo y estoy seco y es la situación. ¿Tú amabas tu trabajo? Sí, claro. Él no ama un trabajo. De ahí uno saca todo. 20 años dediqué. ¿Fiel empleado? Fiel. Sin faltarle, sin nada. Enfermo con la espalda echaba virado así iba a trabajar de esa gente y mira cómo me pagaron. Pero allá aquí va un día y cada cual llegará a su hora. Pero un esquema similar ocurrió recientemente, esta vez con un suplidor de agua. En este caso, el municipio no escatimó en prescindir de los servicios del hombre. Lo que nos daba el servicio de repetición de agua potable, o sea, agua de manantiar o ese tipo de suministro de agua. La cancelación surge porque fue que en un momento dado en el área de compra se percató de que había unos balances bastante muy altos y me traía colisión de la base de las cantidades de que suple por cada dependencia. Aunque en esta ocasión no hubo un contrato, si el municipio tomó acción inmediata, reunió al comerciante y le informó sobre los hallazgos. Pero ¿por qué prescindir de estos servicios y no de los del esquema de sobrefacturación si prácticamente se trata de lo mismo? Juzgue usted. Chely, alcalde, ¿por qué no nos da una entrevista? Tengo los documentos aquí internos de allí y por si acaso para que estén importantes el 72% de los recibos no aparecen. ¿Qué cosa? ¿Aparecen otros? Pero eso no. Cuando regresemos lo que dicen estos documentos. Los documentos del alcalde popular de Atillo, Chely. Chely, primero que queremos saber si nos va a dar la entrevista porque eso de mandar a otros, oye, qué chavienda. Chely, tenemos unas cuantas preguntitas, pero una de las principales es ¿qué pasó? Porque la contralora encontró esta sobrefacturación en solo 22 de 100 facturas. Las otras no aparecen. Exactamente, en el 22% de los recibos. Los otros 78 no aparecen. Eso fue lo que estableció esta auditoría. Importante señalar, nosotros buscamos a los hermanos Torrado, quienes son los dueños de esta gasolinera. Ellos no estuvieron disponibles para nuestras cámaras, sin embargo, nos enviaron este comunicado de prensa. Lo voy a leer, citamos, Torrado Gas Service Station reiteradamente ha negado que intencionalmente haya facturado y ha cobrado al municipio indebidamente mediante recibos alterados y niega que haya facturado y obtenido ganancias por un margen mayor al establecido en subasta. Al igual que el municipio de Atillo, Torrado Gas Service Station fue víctima de actos cometidos por terceras personas. Ok, pregunta, pero ellos devolvieron los chavos? Ellos devolvieron el dinero hace dos semanas. Eso fue el plan correctivo. Pero discúlpame, ellos no sobrefacturaron pero sí devolvieron los chavos? Sí, ellos sobrefacturaron y devolvieron. Yo quisiera hacer una pregunta a los hermanos Torrados. Unas cuantas tenemos pero los hermanos Torrados no están... De hecho nos están escribiendo que el abogado, le damos al abogado, tampoco está disponible. Qué chavienda, oye. Pero si no hay nada que ocultar, ¿por qué no nos dan una entrevista? Y el alcalde, Chely, si no hay nada que ocultar. Ahora, esto es bien importante, estos son los documentos que tú tienes en tus manos, eso son unas entrevistas que hizo la comisión de auditoría de la legislatura de Atillo y esto es bien importante, una de estas vistas, lo que allí ocurrió, esta fue el 23 de agosto. Vamos a poner en contexto en junio, es que la oficina del Contralor emite este informe, el 23 de agosto se empiezan a hacer una serie de entrevistas en la que depuso la preinterventora del municipio de Atillo, la señora Janice Colet, quien es la que recibía estas facturas. Ella indicó que los procedimientos actuales no se llevan a acorde a lo establecido en el regamento de administración municipal. Estamos hablando de junio, agosto, todavía en agosto no se estaba llevando a cabo esto. Explicó que han salido a cheques sin ella haber autorizado esto, se supone que esta sea la persona que autoriza estos cheques. Oye, ¿quién está haciendo eso de autorizar cheques sin ella? Ahora vamos, la señora Colet indicó que estos recibos amarillos no están llegando a sus manos, los recibos que le dan en el garaje para que los lleven a... O sea, que alguien estaba escondiendo los recibos. Eso no aparece en los recibos, estamos hablando del 73% de estos recibos. La señora Colet... Y a todas estas el alcalde sigue dejando el contrato. El contrato sigue vigente, ellos no tienen vislumbrado cancelarlo porque la única explicación que me dieron es que la subasta ocurrió en abril y que pues lo van a dejar. Nuevamente, la señora Colet explicó que al no haber la copia amarilla del recibo de compra de gasolina, no ha firmado ningún documento que sea para pago a la compañía involucrada. O sea, ella no firmó nada para que se le emitiera ese pago al suplidor que en este caso es la gasolinera. Pero es bien importante lo que dice aquí. ¿Quién es la persona que firma? Se le pregunta al consultor legislativo y ella indica que las firmas que están en el comprobante que autoriza los pagos al suplidor, que no hay recibos, no hay nada, los hace el alcalde y el director de finanzas y la pagadora es quien emite estos cheques. Señor alcalde, ¿por qué no nos da una entrevista si no hay nada que esconder? Primero. Segundo, señor estorrado, ¿por qué no nos da una entrevista si no hay nada que esconder? Y bastante insistimos en la entrevista. Y por último, voy ahora con la licenciada Alexandra Costa Cabán, gracias a Tate Nortiz Ramírez, pero antes de pasar licenciada, tengo otra cosa que preguntar y es ¿por qué el Departamento de Justicia y el FEI no proceden que este alcalde es popular de Atillo que he dicho sea de paso, cuando la legislatura municipal que eran los panas del alcalde, cuando la legislatura municipal empieza a investigar esto, el alcalde se volvió loco, se fue una emisora de radio y empezó a disparar 25 cosas. Tuvo que renunciar el presidente de la legislatura municipal, el que era su mano derecha, tuvo que renunciar y todo por todo esto y además el que era el asesor legal también, el asesor, perdón, de la legislatura municipal también, el que era representante también tuvo que irse, el que era legislador antes tuvo que irse porque el alcalde ¡Cheli! vamos a disimular un poco Alexandra Costa Caban, licenciada. Buenas noches. Buenas noches. Cuéntanos. En efecto, hablamos de cuáles son las herramientas legales que tiene una persona que ha sido indebidamente despedida. Pues precisamente la ley 80, esa que causó tanto revuelo que la Junta la quiere sacar, pues esa es la herramienta que tiene el empleado. Y estás hablando de la ley 80 debido a que aquí hay un empleado de una empresa privada, de una gasolinera que por 20 años estuvo trabajando allí y estuvo en 20 años sirviéndole esa gasolinera y cuando viene a investigar un asunto le dice sí, aquí hay una sobrefacturación y yo le advertí ¡Votado! Precisamente y no solamente lo votas si tú lo votas al amparo de la ley 80 esa persona tiene tres meses de sueldo inmediato y dos semanas por cada año así que 20 por 2 vamos a hacer la matemática obviamente no puede pasar de nueve meses ¿Y qué es lo que puede hacer una persona? O lo canaliza a través del departamento del trabajo o lo canaliza a través de lo que provee herramienta de justicia para los trabajadores que es la ley 80 y que la querían derogar. Bueno, pues vamos a ver porque obviamente son las alegaciones de este sujeto que le dijo a la contralora en un proceso investigativo y de casualidad el que alegó traqueteo pues ese fue el que sacaron Oye, y tiene tres añitos desde que lo votaron para entonces poder probar esto Si es que fuera cierto ¡Pendiente! Es que es cierto Y si usted ¿verdad? Alcalde quiere hablar con nosotros y la familia Torrado quiere hablar con nosotros tenemos como 223 preguntas más nada y tenemos algunas respuestas también Vamos a la encuesta en telemundopr.com ¿Creen ustedes que los casos de impericia médica deben ir primero a un comité de expertos que decidirá si llegan o no a los tribunales? ¿Sí? ¿Debe haber un comité de expertos que va o no? Sobre eso regresamos Vamos a los resultados de nuestra encuesta de esta noche ¿Creen los casos de impericia médica deben ir primero a un comité de expertos? ¿Sí? 26% No 74% Esta noche también teníamos una historia del caso de Karen la mujer que dio a luz y murió poco después de tener su bebé La autopsia todavía está a pesar de que termina la autopsia hay unas pruebas de toxicología que todavía están pientes así que pendiente de nuestras redes sociales para darles más detalles Buenas noches a los próximos Telenoticias